Corrientes, Chasco, Formosa y Misiones Acá estamos, el Mago y la Nueva Que te quiero demasiado, que me entrego sin medida Que ya todo te lo di, que yo vivo para ti Que eres dueña de mi vida Que me estoy haciendo daño Que el amor así es enfermo Y que por quererte así y estar pendiente de ti Por las noches ya no duermo Que me van a hablar de amor Si yo sé cuánto la amo Desde el día en que la vi Y en su cuerpo me perdí De ella vivo enamorado Que me van a hablar de amor Si yo nunca la he olvidado No me importa si sufrí Si mi vida la perdí Quiero estar siempre a su lado Y por eso no hago caso A las cosas que me dicen Pues por un amor así Lo que digan por ahí No me dejas cicatrices Que me van a hablar de amor Que me van a hablar de amor Si yo sé cuánto la amo Desde el día en que la vi En su cuerpo me perdí De ella vivo enamorado Que me van a hablar de amor Que me van a hablar de amor Si yo nunca la he olvidado No me importa si sufrí Si mi vida la perdí Quiero estar siempre a su lado No me importa si sufrí Si mi vida la perdí Quiero estar siempre a su lado Música 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 El mago Y la nueva Música 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 A, con, con, con Música 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 Que gran dolor Me corría por dentro Porque no tenía tu amor Música Pero insistí Y sin rendirme Que me acerque hasta a ti Música Hasta que al fin Música Pudiste darte cuenta Que no jugaría con vos Música No soy así Música Conmigo tendrás todo Música Conmigo serás feliz Música Música Te prometo que yo voy a cuidarte No vas a sufrir más Que me encuentras para a quien Que te ama de verdad Tuyos son mis besos Todas mis caricias No hay nadie en este mundo Quien te ame más Música 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 El mago Y la nueva papa Música 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 Arriba la palma La palma La palma Música 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 Que gran dolor Me corría por dentro Porque no tenía tu amor Música Pero insistí Y sin rendirme Me acerqué hasta a ti Música Hasta que al fin Música Pudiste darte cuenta Que no jugaría con vos Música No soy así Música Conmigo siempre Tú serás feliz Música 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 Te prometo Que yo voy a cuidarte No vas a sufrir más En mi encontraste a alguien Que te ama de verdad Tus ojos son mis besos Todas mis caricias No hay nadie en este mundo Música Música Como Sí muchachos Me parece que no fue la mano Con el sabor Con ustedes El Tano Sople Arte Global Jujuta Music Como dice Vasco Pero que sabor Que, 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 que Como Decirte quiero Decir amor No significa nada Las palabras sinceras Las que tienen valor Son las que salen del alma Y en mi alma Nacen Solo palabras blancas Preguntas sin respuestas Llenas de esperanzas Un amor como el mío No se puede ahogar Como una piedra en el río Un amor como el mío No se puede acabar Ni estando lejos Te olvidó Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor No es un fuego Sueños que son Amor Sueños que son Dolor Yo necesito saber Si quieres ser Mi amante Como baila el flaco Correa Y listo 4K Arriba Che Es bonito reír Amar y vivir Todo por alguien Ser preciso Sufrir Llorar O morir Todo por alguien Yo necesito saber Si quieres ser Mi amante Yo necesito saber Si quieres ser Mi amante Sueños que son Amor Sueños que son Dolor Sueños que son Sueños que son Sueños que son Amor Yo necesito saber Si quieres ser Si quieres ser Mi amante Si quieres ser Y para toda la gente De Bolivia Allá vamos El bajo y la nueva Rompe zapatos Rompe zapatos Y para toda la Argentina De punta a punta De punta a punta Esto es el hermano Y la nueva papá Arriba Che Juego Juego No encuentro solo en mi lugar Es algo raro Hoy vuelves junto a mi Y así ya no puedo seguir Cuando apareces Yo no se lo que sufrir Hoy te agradezco Me acompañas Y por tratarte de reanimarme Ya te extrañaba Soledad Hoy vuelves Junto a mi Junto a mi Ahí va Bueno Muchísimas gracias A todos los fans A toda la gente Que nos sigue todo el año Día a día Gracias de verdad En especial a todos mis músicos A toda la nueva luna Tantos años de historia No se borran en dos días Esto es para siempre Y por siempre El vago Y la nueva Oh, 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 oh Me encuentro solo en mi lugar Es algo raro Pero aquí me acompañas Te siento cerca Andas rondando Como esperando Si no me vas a abandonar Ahora reclamo Tu presencia Y además No te separes De mi lado Como aquellos años Y quiero que estés junto a mi Y así ya no puedo seguir Cuando apareces Yo no sé lo que sufrir Hoy te agradezco Me acompañas Y por tratarte de reanimarme Ya te extrañaba Soledad Y hoy vuelves Junto a mi Vamos Y a mi amigo Compañero de ruta Hermano del alma Que nadie empañe Nuestra amistad Este agradecimiento para vos Algo que algún día empezamos Para vos Marcelo Chino González El vago Y la nueva Aja Mueva, 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 mueva Esto es el vagos Y la nueva Mueva, pumbia, cumbia Nunca me lo esperaba, dejé de dar mil vueltas Me jugué todo o nada, y si fui tu respuesta Te miro y no lo creo, no le dios cuanta belleza Tenerte aquí a mi lado, es mi mayor riqueza Tanto amor, enciende nuestro fuego Nos deja sin aliento, amarnos con pasión Tanto amor, que corre por mis venas Despierta el deseo Cuando me mires, cuando me besas Cuando tu cuerpo rosa mi piel Cuando me mires, cuando me besas Cuando tu cuerpo rosa mi piel El mago y la nueva Nunca me lo esperaba, dejé de dar mil vueltas Me jugué todo o nada, y si fui tu respuesta Te miro y no lo creo, no le dios cuanta belleza Tenerte aquí a mi lado, es mi mayor riqueza Tanto amor, que enciende nuestro fuego Nos deja sin aliento, amarnos con pasión Tanto amor, que corre por mis venas Despierta el deseo Cuando me mires, cuando me besas Cuando tu cuerpo rosa mi piel Cuando me mires, cuando me besas Cuando tu cuerpo rosa mi piel Música Atención Esto es el mago y la nueva papá Con las palmas, las palmas, las palmas No pongas más pretextos Nuestro término No busques un culpable La culpa es de los dos De nada serviría A forzar la relación Aquí no queda nada Adiós, se fue el amor No me voy a quedar para sufrir No te vas a quedar para llorar No me voy a quedar para sufrir Ya no puedo fingir felicidad Y al que no se te ocurra regresar Y al que no se te ocurra regresar Te aseguro que no me encontrarás Va a seguir con tu vida Busco otro camino Adiós, no vuelvas más Sebastián Sebastián Toredo, mi timbal Parate y persignate, che Como Música Música Nada quedó por saldar Nada quedó por decir Todo llegó a su final Es la hora de partir No me voy a quedar para sufrir No me voy a quedar para llorar No me voy a quedar para sufrir Ya no puedo fingir felicidad Y al que no se te ocurra regresar Te aseguro que no me encontrarás Ve a seguir con tu vida Busco otro camino Adiós, no vuelvas más Ve a seguir con tu vida Busco otro camino Adiós, no vuelvas más Música Música Ah no Otra vez se nos fue el sabor, che Esto es la nueva, la nueva y la nueva, papá Tomás Música Cumbia, 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 cumbia Esto es el vago y la nueva, papá Música De mil amores yo me voy Si así lo quieres Desde mañana o desde hoy Si lo prefieres Y que me estorbe no estorbar Y que me rueguen o rogar Ha sido mi filosofar Y los quereres Ya no me volverás a ver Ni te preocupes Si es mi ausencia Tu placer que la disfrutes A mi me encanta con placer Y más cuando es a una mujer Que su belleza y corazón No se discute Se aleja el sol Para dejar brillar la luna Luego la luna Para que luzcan las flores Si vas a ser feliz Feliz como a ninguna Desde ahora Desde ahora yo me voy De mil amores Música De mil amores yo me voy Si así lo quieres Si así lo quieres Desde mañana o desde hoy Si lo prefieres Y que me estorbe no estorbar Y que me rueguen o rogar Ha sido mi filosofar Y los quereres Se aleja el sol para dejar Brillar brillar la luna Brillar la luna Luego la luna Para que luzcan las flores Si vas a ser feliz Feliz como a ninguna Y desde ahora Y desde ahora yo me voy De mil amores Si vas a ser feliz Feliz como a ninguna Y desde ahora yo me voy De mil amores De mil amores De mil amores De mil amores De mil amores